Me gustó mucho, me gustó mucho el curso, me gustó la inclusión de sordos y ciegos y creo que esto es muy importante y muy bueno el curso, definitivamente aprendí para un futuro. Gracias al ministerio se mejora en la inclusión y el acceso digital para todos. El curso que yo realicé fue el de participación e inclusión en el ecosistema digital. Es muy importante para el futuro tener un sistema digital para poder aprender y repasar. Y es muy positivo que incluyan interpretación en lengua de señas. Invito a todos los sordos para que se integren a los cursos de ciudadanía digital y así puedan participar. Aprovechemos todos la oportunidad que nos brinda el Ministerio TIC. ¡Gracias!